Hola y bienvenido al canal de Tony. Estoy jugando a Seaport. Continúo con la aventura en este juego de barcos y sigo recogiendo recursos en mi puerto, en el muelle principal. Pongo a trabajar todas las fábricas de la ciudad. Vamos con este reto, nada más y nada menos que cinco contratos. Realizaré el siguiente contrato. Es muy importante controlar la capacidad de los almacenes y para vaciarlos se puede utilizar la villa del mercado. Es muy importante organizar la flota de barcos no sólo para los contratos sino para recoger recursos y encontrar naufragios. Atención al canal de Suez porque es una tarea comunitaria. A ver si conseguimos entre todos los cinco cofres. Realizaré el siguiente contrato. Atención al canal de Suez. Como tengo el oro y recursos requeridos voy a mejorar este edificio. A este magnífico juego suelo entrar a jugar cada cuatro horas. Y sigo recogiendo recursos en mi puerto, en el muelle principal. Pongo a trabajar todas las fábricas de la ciudad. Sigo recogiendo toda la experiencia posible para subir de nivel. Esto me hará desbloquear nivel del ayuntamiento que realmente es el que manda en este puerto. Y luego poder mejorar los demás edificios. Objetivo global conseguido recibo la recompensa. Realizaré el siguiente contrato. La distribución del exterior. La distribución del nivel de nace. Es muy importante organizar la flota de barcos no solo para los contratos sino para recoger recursos y encontrar naufragios. Gracias por ver el video. Continúo con la aventura en este juego de barcos y sigo recogiendo recursos en mi puerto en el muelle principal. Pongo a trabajar todas las fábricas de la ciudad. Realizaré el siguiente contrato. ¡Gracias! 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 Es muy importante controlar la capacidad de los almacenes y para vaciarlos se puede utilizar la villa del mercado. ¡Gracias! 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 Realizaré el siguiente contrato. ¡Gracias! Es muy importante organizar la flota de barcos no solo para los contratos sino para recoger recursos y encontrar naufragios. ¡Gracias! ¡Gracias! S.P. Completos logros, eso demuestra mi capacidad y organización de capitán Continúo con la aventura en este juego de barcos y sigo recogiendo recursos en mi puerto en el muelle principal. Pongo a trabajar todas las fábricas de la ciudad. Me prepararé para hacer más contratos pero eso lo iremos viendo en próximos capítulos. De momento lo dejo aquí por hoy. Espero que te haya gustado el vídeo. Te animo a que no te pierdas la serie porque sigo jugando e investigando Seaport. ¡Hasta luego!